Hola a todos, ¿qué tal? En este momento voy a enseñarles cómo cambiar el filtro de cabina de un 2015 Kia Optima. Entonces vamos a proceder a lo siguiente. El filtro de cabina en este carro se encuentra detrás de la guantera o detrás del Gladbox, como también se le conoce. Entonces vamos a abrir, aseguramos que la guantera esté vacía. Como podemos ver tiene acá dos pequeñas rueditas que hay que tornar hacia la izquierda y quitarlas. Esta y tiene otra a este lado y también tiene algo que la sujeta ahí. Hay que quitar esto para que nos dé el espacio suficiente para poder bajarla y quitar el filtro. Entonces primero vamos a quitar estas cositas de acá. Estas a la izquierda. Las quitamos. Ahí. Las aflojamos. Para sacarla hay que levantar un poquito la guantera y jalarla ahí. Porque está presionada. Entonces también a la izquierda. Vamos a la otra mano. Ahí levantamos un poquito la guantera para jalarlo. Levantamos un poco. Ahí solo los caen. Entonces bajamos. Si se dan cuenta, esto no nos da espacio suficiente para poder bajar suficiente la guantera. Entonces hay que destrabar lo de acá. Lo empujamos hacia afuera. Ok. Se dan cuenta. Ahora podemos bajar la guantera totalmente. Este filtro de cabina se encuentra ahí, como pueden ver. Este tiene dos clips acá que hay que presionar y jalar hacia afuera. Y acá, este lado, hacia otro extremo. Otro extremo no es necesario. Entonces presionamos estos clips de acá. Ok. Ahí. Ahí. Solo a un lado. Se dan cuenta. Solo a este lado. Tiene dos clips. Estos los presionamos y luego sacamos. Oh, wow. Está bien sucio. Como pueden ver, este está súper, súper sucio. Creo que nunca lo han cambiado. Está pegado. Oh, wow. Está como pegado. Está pegado. No quiere salir. Estoy hablando de la orilla. Ahí viene. Oh, wow. Está súper sucio. Como pueden ver, está demasiado sucio. Oh, wow. Está lleno de basura. Ok. Bueno, luego, pues... Vamos a ver que no se ha ido basura para el ventilador. No. Está bien. Ok. Ok. Entonces vamos a introducir el nuevo. Ok. Entonces yo ya tengo el nuevo acá. Siempre los filtros tienen una flechita. La flechita tiene que ir hacia abajo. Ok. Yo acá tengo ahí el nuevo. Como pueden ver, la diferencia. Siempre hay que compararlos y ver que sean idénticos. ¿Ven la diferencia de cómo está de sucio? Es demasiado. Bueno, entonces... Vamos a colocar el nuevo. Todos traen un índice. Ahí traen su flecha. Ok. Tiene su flechita. Las flechitas van hacia abajo. Entonces... Simple y sencillamente introducimos con las flechas hacia abajo. Perdón. Ok. Flechas hacia abajo. Introducimos. De costado. Ok. Con mucho cuidado. Introducimos un lado. Luego el otro. Luego empujamos. Despacio. Despacio. El filtro es bastante aguado. Es fácil de dañarlo. Entonces lo vamos metiendo despacio. Sin forzarlo demasiado. Ok. Ok. Ahí se fue. Bueno. Ponemos la tapa. Simple y sencillamente. La tapita. Cerramos. Limpiamos. Y luego pues. Trabamos este acá. Ahí. Y luego pues. Cerramos un poco la guantera. Para poder poner de vuelta. Estos seguros que hemos quitado. Metemos. Perdón que me va tanto la cámara. Tenemos que cerrar un poco la guantera. Para poder ponerlos. Ok. Y luego los ponemos hacia apretar ahí. Ahí está. Bueno. Ponemos el otro. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ok. Bueno. Espero que este video les sirva. No olviden suscribirse a mi canal. Compartir. Muchas bendiciones. Y gracias. 2015. Kia Optima. 2.4. 4 cilindros. Bye.